Don Pablo, pero también podría ser, como dice la ley, en nombre de Dios y de la patria. Muy bien, cuando le toque a don Gabriel... No, no es cuando le toque, señor presidente, tiene que cumplir con lo que dice la Constitución y la ley. Muy bien, estamos en un estado laico, admirado Asensio. Muy bien, entonces, le voy a pedir al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta del señor ministro de Relaciones Exteriores, por medio de la cual agradece y excusa su participación para la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables adquiridos con anterioridad. Por lo expuesto, si le parece a bien a la comisión, asistirá el señor Rodrigo Yañez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Memo del señor Jaime Vazcuñón, director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual remite como anexo la documentación recibida de la misión diplomática de Ucrania en Chile, mediante nota verbal número 61.422, referida a una carta circular enviada por el presidente de la Comisión de Política Exterior y cooperación interparlamentaria de la Verhovna Rada, este es el Parlamento de Ucrania. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, muchas gracias. No sé si algún parlamentario quisiera hacer algún comentario respecto de la cuenta. Diputado Cort. Gracias, presidente. Muy cortito, no sé si pedir a la secretaría que nos pueda enviar copias de la comunicación del Parlamento Ucraniano. Sí, ningún problema. Ningún problema, diputado Cort, se le enviará la copia. ¿Alguna otra palabra respecto de la cuenta o puntos varios? ¿En varios, presidente? Diputado Asensio. Señor presidente, en los puntos varios, la Comisión Internacional de mi partido, la Democracia Cristiana, me ha solicitado que pueda hacer presente su preocupación por la situación que ocurre en dos países de América Latina, lo de Colombia y lo del Salvador. En Colombia, bueno, muchas manifestaciones fundamentalmente en contra del gobierno, el tema puntual es por una reforma tributaria, pero se extendió una protesta a nivel nacional. Hoy día había, se calculaba que entre 19 y 37 muertos eran los que en las distintas manifestaciones de los últimos días habían producido, estas manifestaciones, y organizaciones como Human Rights Watch o como la Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas, han manifestado su preocupación por la situación que está viviendo Colombia. y lo del Salvador es una situación distinta, pero que tiene que ver con esta decisión del Congreso dominado por el partido del presidente que ha tomado decisiones que producen el cambio en la magistratura del Salvador, para decirlo de una manera que no tenga una posición inmediata. Entonces, yo creo que antes de que nosotros pudiéramos presentar nuestra opinión sobre el tema, sería bien importante que pudiéramos hacer algo que no sé si ustedes lo han hecho antes, pero que a mí me parece que sería bien relevante, el que pudiéramos pedirle a nuestros embajadores en Colombia y en El Salvador que pudieran hacerse presentes en la próxima sesión de esta comisión telemáticamente, o sea, no es un llamado a informar como los habituales, pero que nos pudieran informar telemáticamente acerca de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en Colombia, cuál es la situación, ¿no es cierto?, y la situación de la democracia en El Salvador. Yo creo que nuestros embajadores perfectamente podrían hacerse presentes en una sesión como la nuestra en forma telemática. Yo pensaba que iba a estar el ministro a la mano hoy día, lamentablemente, ¿no es cierto?, por otras razones no pudo estar, se ha excusado. Yo pensaba pedirle a él, ¿no es cierto?, una opinión, su opinión, a ver acerca de qué es lo que está, qué igual es la opinión de Chile al respecto, ¿ya? Pero tengo la impresión de que sería mucho más bueno para esta comisión el que pudiéramos escuchar a los embajadores de Colombia y de El Salvador en la próxima sesión y que nos puedan informar acerca de lo que está ocurriendo en esos países. No sé si al resto de los señores parlamentarios le parece una idea así o al presidente, ¿no es cierto?, puede estimar algo parecido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Asensio. Antes de dar mi opinión, el diputado Corto está levantando la mano. Gracias, presidente. Sí, solo el punto me parece bien que plantea el diputado Asensio. Solo hacer quizá una moción de orden en el sentido de que nosotros, no sé si tengamos la facultad de invitar o los embajadores tengan la facultad de participar si no está alguien que represente políticamente el ministerio. En el sentido, quizá, extender la invitación a ambos embajadores. Me parece muy bien conocer la opinión que tengan nuestros representantes tanto en Colombia como en El Salvador, pero quizás a la subsecretaria de Relaciones Exteriores o al propio ministro. O sea, les es el extensivo esto, finalmente, porque quizá ahí se pueden hacer acompañar de, a lo mejor, los directores de Sudamérica o de temas multilaterales como la OEA o las Naciones Unidas, que también se han pronunciado al respecto. No sé si le parece al diputado Asensio tomar esa salvedad. La manifiesto solo porque es poco común poder convocarlos a la comisión porque antiguamente, como le hizo la mención, se necesitaba informar a Chile físicamente. Hoy en día tenemos la facilidad de hacerlo telemáticamente y eso nos ayuda muchísimo. Gracias, presidente. No sé si, diputado Asensio, si usted quisiera agregar algo antes de ver cómo procedemos. Mi impresión, y yo estoy de acuerdo con el diputado Isacordia, pero mi impresión es que, siendo funcionarios públicos los embajadores, nosotros podemos perfectamente citarlos o invitarlos a las comisiones como esta. Yo no tengo, pero si nosotros entendemos que es mejor, ¿no es cierto?, invitar a los embajadores o citar a los embajadores junto, ¿no es cierto?, con el ministro y el subsecretario, no hay ninguna dificultad. Si el punto de fondo es que ellos puedan informarnos acerca de qué es lo que está ocurriendo en esos países, ese es el punto de fondo. Entonces, yo no vería una dificultad mayor con eso. Muy bien. Diputado Jarpa, y resolvemos este punto. Gracias, presidente. Yo quiero recordar que, habitualmente, cuando los embajadores venían a Chile, venían a informar a lo que estaba ocurriendo en esos países, así que me parece, yo ratifico lo que solicita el diputado Asensio, y creo, con lo que aún no daña, creo que puede estar la subsecretaria del ministro Cuarto mejor. Gracias. Muchas gracias, diputado Jarpa. Yo estaba comentando acá recién con el secretario, y claro, hay una especie de costumbre que es del todo razonable respecto de hacer la invitación a través de la Cancillería, puesto que son dependencias que responden directamente a la Cancillería, pero yo tiendo a creer que no hay ninguna restricción administrativa como para que esta comisión pueda hacer la invitación de manera directa en los términos que la propone el diputado Asensio. Por lo tanto, lo que sugiero es que seamos todos los protocolares y cuidadosos que corresponde, informarle a la Cancillería nuestra intención, pero hacer la invitación directa a los embajadores, y para que, idealmente, puedan ser acompañados también por el Canciller y la subsecretaria Valdivia, pero comparto profundamente, y tiendo a creer que la comisión también va a estar de acuerdo, la preocupación que transmite el diputado Asensio respecto a la situación que está hoy día ocurriendo tanto en Colombia como en El Salvador. Entonces, me parece del todo razonable que hagamos la invitación a los embajadores, pero que expliquemos también a la Cancillería la intención de esa invitación y lo invitemos a la misma sesión al señor Canciller, debería ser la del 18 de mayo, posterior a la semana distrital, que es la siguiente. ¿Tenemos acuerdo, entonces? ¿Lo hacemos así? Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna otra palabra? ¿Varios? ¿No? Muy bien. El nombre de Dios, ninguna, señor presidente. Muchas gracias, diputado Asensio. Entonces, el acta de la sesión número 101 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 102 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Vamos a entrar en la orden del día, que para la sesión de hoy tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de acuerdo originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que aprueba el acuerdo de asociación de economía digital entre la República de Chile, Nueva Zelanda y la República de Singapur, suscrito el día 11 de junio del 2020. A esta sesión han sido invitados el señor Andrés Alaman Zavala, ministro de Relaciones Exteriores, que como nos explicaba en la cuenta el señor secretario, se excusó. La señora María Paz Canales, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental Derechos Digitales. El señor Felipe Muñoz y la señora Dorotea López, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, respectivamente. Y también está el señor Rodrigo Yañez, subsecretario, en reemplazo del ministro del señor Canciller. Así que, sin más, entremos directamente al primer invitado, a la primera invitada, que es la señora María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales. ¿Está entrando? Ya, vamos a presentarla de nuevo para que escuche la invitación. Ahí se han sumado los invitados que estaban en la sala espera del Zoom vía telemático. Les damos la bienvenida a la comisión. Hemos entrado ya en la orden del día para ver el proyecto para el cual han sido invitados e invitadas. Por lo tanto, vamos a darle, en primer lugar, la palabra a la señora María Paz Canales, directora ejecutiva de la Organización Derechos Digitales. Parece que no, yo no la veo, ¿no? No, muy bien. Vamos a ver, si es que no ha llegado uno, entonces vamos a pasar con nuestros segundos invitados, que son la señora Dorotea López, directora del Instituto de Estudio Internacional de la Universidad de Chile, que está acompañada por el señor Felipe Muñoz. Les doy la palabra a ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Tenemos entendido que la idea es que nosotros hagamos una pequeña, una breve exposición sobre nuestra opinión sobre el tratado DEPA. He venido con el profesor Felipe Muñoz, que quizás es el más experto y ha estudiado con mayor profundidad el proyecto DEPA. Y a mí solo me gustaría hacer unas consideraciones generales para ustedes. A mí me parece un tratado muy pertinente en el contexto de transformación digital, en particular en el mundo pospandémico que estamos viviendo, en especial con las, como ustedes bien saben, las grandes brechas digitales que se vieron manifiestas, y particularmente en nuestra región, una región con brechas profundamente marcadas, y que además el mundo digital las podría tanto como solucionar como marcar más. O sea, el peligro de que se agudicen estas diferencias sin una participación de la comunidad internacional me parece muy relevante. El segundo punto que me gustaría hacer es que creo que tiene un sentido muy estratégico al ser el primer esfuerzo más global, transpacífico, donde un conjunto de países que somos pequeños, con aproximaciones de inserción similares y altamente dependientes del comercio internacional, nos hemos reunido para establecer normas que pretenden darle gobernanzas a lo complejo que son todos los flujos transfronterizos digitales como ustedes pueden observar en el mismo acuerdo. Es decir, es un paso muy importante en comprender mejor la relación global entre economía y comercio digital. Además, creo que en esta mirada fundamental de integrarnos más a la región y poder invitar más a la región, este acuerdo que es abierto a otros miembros, en el cual ya, hasta donde entendemos, Canadá ha pedido ya oficialmente su ingreso. También en miras a nuestra integración en América Latina, creo que es una oportunidad para que nosotros también, como país, invitemos a participar a algunos miembros de América Latina. El tercer punto que me gustaría destacar es que me parece muy interesante que sea un acuerdo que aborde un solo tema, un tema tan técnico como el tema digital. A veces es más fácil llegar a acuerdos en temas que son particularmente técnicos que en temas que, como ustedes bien saben, abordan muchos más temas, muchos más temas que pueden tener más aristas que este. Este acuerdo, a pesar de que aborda temas tradicionales, como ustedes bien lo saben, temas tradicionales que si bien tenemos en otros acuerdos o estamos en proceso de negociación en otros lugares, tiene también temas que el diseño de una política comercial o digital en esta materia tienen que contener. Además, tiene una lógica que cuando uno lee el acuerdo, tiene una lógica que articula mucho un discurso más de cooperación, de comprensión, de tratar de entender los temas. Además, como ustedes bien saben, los módulos pasan desde transparencias, excepciones, facilitación de pagos, innovación, temas que probablemente el profesor Muñoz podrá profundizar con mayor claridad para ustedes. Temas que además nosotros cuando hemos establecido cierta prioridad en Chile, ha tenido siempre una especie de liderazgo en muchos de los temas a nivel internacional. Nosotros somos el primer país firmando acuerdos con capítulos de género. Entonces, creo que son temas que si uno los estudia con mayor profundidad, son muy relevantes en nuestra inserción internacional. El quinto punto es que avanza en trabajos que ya se están haciendo y en los que Chile está participando, pero que probablemente por las dimensiones multidaterales van un poco más lentos, como lo que se está haciendo en APEC o en OMC, ambos foros donde nosotros también participamos. El DEPA, además, en algunos estudios académicos que se han publicado también desde la universidad, demuestran que el DEPA puede ser de alguna manera como un referente a futuras negociaciones. Cabe destacar que hay varios de los últimos acuerdos que se han suscrito que incorporan muchos de estos asuntos. Yo creo que lo que tenemos claro, por lo menos la gente que trabajamos en estos temas, tenemos claro que es necesario generar un entorno para que los usuarios y las empresas puedan interactuar en esta materia digital con un mejor ambiente, particularmente las pymes, las pymes que en nuestro país son empleadoras no solamente de la mayor parte de la población, sino que además empleadoras importantes en mujeres. Por lo cual yo creo que las disposiciones a las que nos estamos enfrentando contribuyen a establecer un mercado digital que nosotros podemos tener de alguna manera un liderazgo en tratar de incluir a nuestra región y que garantice la integración para nuestro proceso. Así que sin más, le doy al profesor Muñoz esperando que él les pueda abordar un poco con mayor profundidad las disposiciones que están incluidas. Muchas gracias, señora Dorotea. Entonces le damos la palabra a don Felipe. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos a todos los diputados y diputadas. Como dijo la directora del Instituto anteriormente, desde la Universidad de Chile hemos estudiado bastante no solamente la inserción comercial de Chile y los acuerdos que el país ha firmado en los últimos años, sino que en particular hemos dado seguimiento a las negociaciones, la firma del acuerdo de EPAN el 2020, y como ya ha señalado la profesora López, es un acuerdo que, si bien se firma en un contexto de pandemia, ya venía de antes, en 2019, su negociación, y se hace cargo de un tema que hoy día es urgente como es el tratamiento de la normativa en materia de economía digital con el fin de poder expandir las posibilidades para las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, y las personas usuarias del comercio electrónico hoy en día. En este sentido, el acuerdo de EPA, a nuestro parecer, se constituye en uno de los instrumentos más avanzados a nivel internacional en esta materia, lo cual es muy interesante tomando en consideración que Chile sea parte justamente de la redacción y implementación de las nuevas formas de entender el comercio electrónico y las formas de regular la economía digital. El acuerdo recoge muchas cosas que ya estaban incorporadas en otros acuerdos comerciales firmados por Chile o también negociados por terceros países, tratando de tomar las mejores prácticas en diferentes materias, y es así como podemos ver que se incluyen temas relativos a la facilitación de negocios y de comercio en un contexto de economía digital, el tratamiento de los productos digitales y reafirmar la moratoria de los aranceles a los productos digitales, algo que se viene discutiendo en el marco de OMC desde la década del noventa, y ha sido incorporado paulatinamente en diferentes acuerdos comerciales. El DEPA lo reafirma, así como temas importantes como son la no discriminación de los productos digitales o la prohibición de exigencia de localización de servidores computacionales para poder desarrollar actividades en materia de comercio electrónico. Al mismo tiempo incorpora temas relacionados con los datos, como la protección a la información personal, estableciendo las bases para poder construir marcos legales robustos que permitan a los estados participantes tener marcos de protección de la información personal, o algo tan sencillo hoy día en un contexto digital acorde a sus necesidades, como también el tratamiento de la información transfronteriza que es intercambiada de manera electrónica, de manera de certificar la seguridad de esta información, y también el libre flujo de la misma para poder generar las diferentes actividades, negocios, etcétera, que se pueden realizar. Además, el acuerdo va incorporando una serie de nuevas temáticas muy pertinentes justamente para este debate, como son la cooperación en materia de ciberseguridad, la necesidad de reforzar la seguridad en línea, la importancia de trabajar en generar un ambiente de confianza y seguridad para empresas y consumidores y consumidoras, por ejemplo, regulando el conocido spam, los mensajes electrónicos no solicitados, o la protección del consumidor en línea respecto de los productos y servicios que va a recibir una vez realizada una transacción que efectivamente cumpla con los estándares que se esperan y son descritos en este tipo de, por ejemplo, portales u otro tipo de aplicaciones. Asimismo va, y en detalle en cada una de las normativas, pero sí reconociendo temas importantes, aborda a nivel de cooperación temas emergentes en materia de economía digital y de los cuales el país requiere hacerse cargo, como son, por ejemplo, la importancia de las identidades digitales, cómo se va a regular la identidad de una persona, de una empresa en el mundo digital, incluyendo temas como firma electrónica, certificados, etc. Además de un módulo bastante interesante, que es el módulo 8, en materia emergente y tecnologías emergentes, donde se incluyen temas como las tecnologías financieras, o sea, el Pintec, y esta nueva opción de bancarización y llegar a las personas con diferentes instrumentos en materia financiera en el mundo digital. La importancia de inteligencia artificial, algo también se ha discutido bastante en el Congreso, y tiene, ha trabajado en temas de neurociencia, neuroderecha, etc. Bueno, la inteligencia artificial también es un tema que viene, que se incorpora desde una perspectiva de cooperación entre los tres países signatarios, pero que da señales de la necesidad de tratar estos temas, en particular en relación al comercio internacional, pero esto después puede ser expandido a otras áreas también importantes. La cooperación en materia de compras gubernamentales, en el ámbito digital, y también en materia de política de competencia en esta área, áreas que también son cubiertas a través de cooperación intergubernamental, como una forma de poder acercar a mejores prácticas y mejores formas regulatorias para abordar estos temas. Reconoce la importancia de la innovación a través del domingo público, la importancia de los datos para poder generar información, y del acceso abierto a los datos generados por entidades gubernamentales, reforzando esas ideas y principios. Además, y tal vez algo que es bastante importante en el contexto en el que nos encontramos, DEPA incorpora dos módulos relevantes respecto a la inclusión. Primero uno respecto de cooperación en materia de pequeñas y medianas empresas, entendiendo que no necesariamente todas estas empresas tienen las capacidades, la actualización digital, el acceso a redes o medios, por lo tanto se incorpora como un módulo en sí la cooperación en estas materias, como una forma de reforzar el trabajo que hacen ya los gobiernos de Chile, Nueva Zelanda y Singapur, para incorporar de la mejor manera a estas empresas al mundo digital, estableciendo entre otras cosas un diálogo entre pequeñas y medianas empresas, y un módulo que es particularmente relevante, que es el de inclusión digital. Un tema que tiene que ver con cómo lograr que los beneficios de la economía digital lleguen efectivamente a todas las personas, donde nuevamente en el contexto de pandemia hemos visto cómo existen fuertes diferencias respecto del nivel de aprovechamiento de los temas del mundo digital, ya sea por razones etarias, por razones de diferencias urbanos rurales, diferencias de género, etc. Y en este sentido el acuerdo se hace cargo de aquello, incorporando justamente el tema de la inclusión digital y la importancia de los esfuerzos en estas materias, un punto en el cual Chile puede beneficiarse enormemente la experiencia de países como Nueva Zelanda y Singapur, socios en el acuerdo, que tienen trayectorias mucho más avanzadas en estas materias. El resto de los módulos son bastante tradicionales, puntos de contacto, transparencia, solución de diferencia, y constituyen un acuerdo bastante sólido y que es un muy buen punto de partida para el trabajo en estas materias de la economía digital y poder lograr posicionar a Chile como un país a la vanguardia de estos temas y de esa manera apoyar el crecimiento de sus exportaciones, como también la atracción de inversiones extranjeras directas y sobre todo la participación de las personas, sus ciudadanos y ciudadanas en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Felipe. No sé si llegó la otra invitada, la señora María Paz Canales. No ha llegado. No sé si alguno de los parlamentarios quisiera hacerle alguna consulta a la señora Dorotea o a don Felipe. ¿No? Ok, me informan acá que hay otro invitado. ¿Otro o otros? Ya, voy a explicar. Yo cometí una rueda en la minuto porque en la parte de la orden del día solo salían mencionados los invitados que yo dije al comienzo, pero luego en la segunda página me aparecen otros nombres. Ahí está el señor Matías Aránguiz del Centro de Derecho y Tecnología de la Universidad Católica de Chile y el señor Óscar Molina, abogado miembro del Comité Legal de la Acción Chilena de Empresas de Tecnología de la Información. También estaba invitada la señora Fernanda Contreras que se excusó y asiste en su representación el señor Rodrigo Contreras Estangue, gerente general de Gamaga. Entonces, vamos a continuar con el señor Matías Aránguiz. Muchas gracias, presidente, señor diputado y señores diputados. Primero, uno no puede participar en esta reunión y en este acuerdo que desde la perspectiva de la universidad nos parece fundamental en el avance de nuestro país. Simplemente porque la presentación de Felipe con Dorotea fue bastante completa, no me voy a referir particularmente al contenido del acuerdo, sino quiero levantar tres puntos que creo que son fundamentales en el acuerdo. Primero, esto nos permite avanzar, firmar un acuerdo como este nos permite avanzar en algo en que en general estamos bastante al debe, que es la autodeterminación normativa que tenemos como país en materia tecnológica. Hoy día nosotros por diferentes razones estamos más bien importando normativa tecnológica de potencia o jurisdicciones más importantes que nosotros, particularmente la Unión Europea, y acuerdos como este nos permite de alguna manera asociarnos con países similares a nosotros, o por lo menos con expectativas similares a nosotros, a poder definir cuáles van a ser las reglas que nosotros vamos a implementar para nuestro comercio digital, nuestra identidad digital como subgrupo y en general todos los derechos que hoy día falta tal vez alguna regulación, particularmente pensando en protección de datos personales, en ciberseguridad, en identidad digital y en gobierno de datos. Segundo, dejando claro esto, que nos permite avanzar en una autodeterminación normativa, ver la importancia que esto tiene en acelerar la agenda digital, la agenda digital en general que está en el gobierno y entiendo que hay consenso en la importancia de esta. Son los mismos puntos anteriores. Hoy día nosotros estamos esperando todavía la regulación en materia de protección de datos personales, que es fundamental que salga lo antes posible y eso por lo menos desde el punto de vista de la academia hay consenso. Estamos esperando alguna regulación en materia de ciberseguridad, más bien no de incomprensiva y desde el punto de la eficiencia del Estado es fundamental que salga en algún momento pronto algún tipo de propuesta regulatoria en materia de gobierno de datos. Gobierno de datos que nos va a permitir de alguna medida y el acuerdo ayuda a acelerar este tipo de discusiones en que el Estado use de la mejor manera posible los datos que tiene, que hoy día ni siquiera sabemos muy bien qué datos tiene y qué datos no tiene. Esto genera bastantes conflictos desde la asignación de recursos públicos hasta los antecedentes para políticas públicas. Y este acuerdo, y esta parte del core de lo que hace, es generar instancias de colaboración con países que están en procesos tal vez un poco más adelantados que nosotros, pero están en procesos similares a los nuestros. Hoy día en materia tecnológica, y eso es fundamental, si bien existen marcos de implementación, no es tan clara que existe una mejor forma. Por tanto, el poder sentarnos en una mesa a trabajar constantemente, a ver cómo se va a mejorar la gobernanza de datos, la protección, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, el comercio electrónico, nos puede dar muy buenas luces de cómo ir eficientizando la función pública de la administración, que creo que debe ser de las cosas más importantes hoy día que nos permite la tecnología. Y particularmente esto acelerado por la crisis económica que estamos viviendo. O sea, las implementaciones tecnológicas se han reforzado históricamente, y es bastante interesante ver la historia, a través de las crisis económicas. La crisis aviar fue la que hizo que China se pegara al gran salto que tiene hoy día en materia de servicios de comercio electrónico. Nosotros estamos viviendo una situación similar. Gran parte de las personas que han quedado sin trabajo a propósito de la pandemia han podido resolver o alivianar esa carencia con servicios digitales que hoy día no tienen una regulación suficiente, por decirlo amablemente. Y por tanto, creo que el acuerdo, más que el detalle del acuerdo, que el acuerdo cubre todos los temas que son interesantes y todos los temas que son relevantes en materia tecnológica, me parece que sería más bien un instrumento que nos va a permitir sentarnos con otras personas que están en procesos similares y eso ayudarnos a cómo mejorar la función pública y particularmente además la infraestructura privada en materia de comercio electrónico. Solo de algunos de los puntos que me parecen más clave recalcar, colgándome de lo que ya dijo Felipe Muñoz, la identidad digital hoy día es fundamental. Nosotros no tenemos un concepto de urgencia de identidad digital porque tenemos la suerte que en Chile no hay un mayor problema de su inscripción. O sea, nosotros, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los chilenos, 99,80 y algo, 90 y algo, depende de cómo se mida, están inscritos en el registro civil. No tenemos la dificultad que tienen otros países donde tienen 20, 30% de las personas sin inscripción y eso genera urgencia. Sin embargo, cuando los servicios pasan a ser digitales y tomándome el tema de la inclusión digital, tenemos mucha gente que hoy día no está registrada en servicios digital y que no lo va a poder estar. Y eso va a generar una exclusión de partes importantes de la población que tiene que tomarse en consideración en algún momento y este acuerdo va en esa línea. Entonces, simplemente para cerrar, para no alargar más la presentación, el acuerdo nos permite avanzar en la autodeterminación normativa en materia de regulación tecnológica, nos permite acelerar nuestra agencia, perdón, la agenda digital que tiene nuestro país, nos permite sentarnos en la mesa con personas con situaciones similares o procesos similares a los nuestros y toca todos los temas que hoy día se van a hacer y se van a estar haciendo mucho más relevantes a propósito de la crisis de la digitalización. en las instancias sociales y económicas. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Matías. Le doy la palabra a don Rodrigo Contreras, gerente general de Gamaga. Don Rodrigo, veo que está hablando pero no se escucha. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra y también por la corrección. Un placer, señores y señoras diputados, por la oportunidad de venir a hablar. En particular, no creo que yo pueda agregar nada más de todo lo positivo que conlleva el acuerdo que se está firmando. gracias a Matías, Felipe y Dorotea. Honestamente, se han identificado gran parte de los beneficios. Creo que, estratégicamente hablando, cualquier acuerdo que provea de flexibilidad para poder crecer, fundar y ejecutar cualquier negocio tecnológico y digital es muy positivo, especialmente hoy en día y eso es parte fundamental de lo que Gamaga necesita y cualquier otra empresa de desarrollo de videojuegos. Gamaga es una empresa de desarrollo de videojuegos en particular. Ahora, en lo que trata del pequeño segmento que es videojuegos dentro de la industria tecnológica en Chile, el acuerdo en el largo plazo se presenta como una gran oportunidad. Sin embargo, en el corto plazo no va a tener un impacto concreto. No quiere decir que no es bueno, pero no necesariamente va a tener un impacto concreto en las actividades que realizamos debido a la naturaleza de esas actividades donde claramente los negocios que nosotros hacemos son completamente digitales entre empresas no comercializamos directamente a individuos o personas a nivel nacional y eso genera distintos tipos de desafíos. Sin embargo, quiero repetir algo que mencionó Matías, que es las iniciativas que están realizando son un gran mérito porque toman mucho tiempo y nosotros hemos estado en el mercado más de una década y los cambios cuando se generan son realmente positivos y empiezan a generar una interacción entre empresas de los países involucrados mucho más positiva. Hay una mejora en la imagen corporativa que normalmente es muy afectada por la imagen latinoamérica en general que afecta a las empresas chilenas, pero cuando se generan estos acuerdos donde hay mejores estándares hay un reconocimiento de otros países como en este caso Sindepul, Nueva Zelanda o Canadá en el futuro generan ciertos beneficios con un impacto mediano plazo y en ese sentido muchas gracias y reconozco el beneficio. Más allá de eso reitero lamentablemente no hay nada concreto en el corto plazo que vaya a generar un impacto en las empresas creativas digitales en Chile. Eso es todo señor Presidente muchas gracias. Perfecto muchas gracias don Rodrigo como jugador de juego de videojuego agradezco su presentación no antes en realidad cuando era más joven ya no hay tiempo diputado pero me gustaba mucho le doy la palabra en último lugar entonces a nuestro invitado señor Oscar Molina miembro del comité legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información Muchas gracias señor Presidente por su intermedio me gustaría agradecer justamente a los diputados y diputadas en este momento de discusión respecto a la Asociación de Economía Digital brevemente me quiero presentar soy abogado de la Universidad Católica magíster de la Universidad de Nueva York y la Universidad Nacional de Singapur mi práctica se ha centrado en temas de privacidad de personales regulación tecnológica y propiedad intelectual hasta el año 2019 fui cabeza una de las cabezas del capítulo chileno de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad la IAPP en sus siglas en inglés soy certificado en manejo de programas de privacidad por esa misma institución imparto enseñanza a nivel de posgrado en diversas universidades respecto justamente a temas de datos personales por lo tanto en este momento me gustaría referirme simplemente a dos puntos el primer punto que creo que no se ha hablado y creo que es muy importante hablarlo la forma positiva en que fue el proceso de participación durante las negociaciones hubo un momento varios momentos en que pudimos participar y posteriormente me gustaría centrarme de manera muy breve respecto al módulo 4 del tratado respecto a que habla justamente de datos personales por lo tanto partiendo con un primer punto me gustaría señalar que justamente como señalé tuvimos desde un inicio una convocatoria amplia una consulta entre varios actores académicos profesionales profesionales de industria en que se les convidó una invitación justamente al ministerio mismo donde se nos indicó que se estaba negociando un tratado de estas características con ciertos países importantes del mundo y al frente a eso se nos informó tanto de los plazos que estaban corriendo de quienes eran los países participantes cuáles eran los temas y se nos convidó a justamente presentar cualquier tipo de comentario insumo o iniciativa que quisiésemos aportar justamente para mayor conocimiento de parte de los anunciadores y de parte del equipo de los anunciadores chileno eso fue en agosto de 2019 si mal recuerdo y posteriormente en diciembre nuevamente se nos convocó al ministerio de regiones exteriores justamente una consulta amplia participativa de muchos actores varios que están aquí sentados también en esta llamada en que se nos informó también del estado de negociaciones y tuve la oportunidad de manera abierta de preguntar justamente cuáles eran los puntos que todavía estaban por cerrarse y cuáles eran las perspectivas en ese sentido una vez cerrado justamente se terminó también con una convocatoria abierta para socializar el tratado el acuerdo por lo tanto doy fe de que por lo menos tuve tres instancias bien precisas en que no solo yo sino un abanico amplio de personas expertas y relacionadas con estos temas digitales y tecnologías tuvieron su posibilidad de participar y hacer los comentarios pertinentes durante la negociación misma dicho eso respecto al punto el módulo 4 que tiene que ver con la regulación de datos y la manera también específica de datos personales el tratado de una manera señala datos en sentido amplio del término pero también hace referencia explícita a datos personales puedo señalar que en ese sentido tiene elementos que de una manera refuerzan lo que ya recoge en nuestra propia legislación de una manera señala de manera expresa ciertos principios que establece la OCDE y también nuestra legislación la ley 19.628 la ley comúnmente llamada ley de datos personales ciertos principios como la transparencia calidad de los datos especificación de propósitos limitación de uso todos son principios que ya están presentes en nuestra legislación por lo tanto en ese sentido está perfectamente alineado con nuestra regulación actual también se establece de manera explícita que las partes es decir los países firmantes van a promover la compatibilidad entre sus distintos regímenes de protección de información personal como algunos seguramente ya saben está en discusión una reforma nuestra presente ley de protección de datos en ese sentido tiene mucho sentido que hayan países en este caso Singapur como Nueva Zelanda tienen regímenes de protección de datos personales bastante más avanzados que el nuestro actualmente y esto también está alineado con las disposiciones de este acuerdo otro tema novedoso es que también se alienta la adopción de parte de las empresas de los países participantes de sellos de confianza de protección de datos justamente ayudan a verificar la conformidad de los estándares y eso en el sentido del contexto de datos personales y privacidad la confianza es justamente el elemento central que hace la diferencia en cuanto a un régimen que permite darle protección a los titulares de esos datos hay otros dos y para ir cerrando mi tiempo hay dos elementos también interesantes que habla de la transferencia de información que cada parte podrá tener sus propios requisitos regulatorios en ese sentido en Chile nuevamente volviendo al proyecto de ley y lo que está por venir en los próximos espero meses va a haber o sea una agencia o el consejo para la transferencia que va a poder determinar de manera específica cuáles son los requisitos para realizar esa transferencia en ese contexto de este tratado lo reconoce perfectamente que eso es una posibilidad cada parte podrá establecerlo y de manera más interesante aún dice que de manera explícita que este acuerdo no afecta la posibilidad de desarrollar políticas públicas soberanas mientras no sean en una medida discriminatoria arbitraria o sea una restricción encubierta al comercio por lo tanto en ese sentido esto no impide que Chile pueda desarrollar sus propias leyes respecto a transferencias transferterizas de datos personales como conveniente mientras cumpla estos dos requisitos que vamos a señalar anteriormente y respecto al último punto tiene que ver con la ubicación forzada de servidores en la jurisdicción de Chile en el sentido este tratado este acuerdo está alineado con lo que es el caso mayoritario en el mundo que el flujo el flujo de datos es libre y que no hay una obligación de tener localizados ciertos servidores con información dentro de las fronteras son pocos los países que tienen ese tipo de normativa y Chile está justamente alineado con la idea de que ese puesto se puede localizar donde sea mientras se mantenga ciertos principios y medidas de seguridad esto también nada impide el hecho que haya un principio de no localización forzada de servidores que en la práctica instituciones privadas como públicas en su momento cuando necesiten contratar algún servicio de localización de datos de servidores data centers puedan establecer de manera contactual entre privados algún tipo de requerimiento con ese proveedor específico para que los datos estén localizados dentro de la frontera chilena o dentro de alguna otra frontera por lo tanto en conclusión puedo decir que esto fue un proceso participativo amplio en que fuimos convocados varios actores dentro del mundo de la regulación tecnológica y está perfectamente alineado no solo por la legislación y los principios que regulan los datos personales en Chile sino también por lo que señala la OCDE con eso termino presidente muchas gracias don Oscar entonces antes de proceder a la votación en general que era el acuerdo que estaba en la citación para el día de hoy quiero ver si hay alguna pregunta de alguno de los señores y señoras parlamentarias presidente sí diputado Asensio en realidad no tengo capacidad para hacer preguntas yo yo ustedes comprenderán que por mi edad ni siquiera supe de los videojuegos ya y los veo los veo con mis niños y con mis nietos ya entonces no me perdonarán por eso perdona perdona Rod ya perdona perdona Rod pero ni siquiera por allí puedo pero las últimas palabras de don Oscar Molina de nuevo me incentivan a saludar y felicitar el trabajo de Rodrigo Yáñez porque Rodrigo Yáñez el subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales entonces no solamente nos trae un proyecto que es extraordinariamente interesante novedoso para nosotros doña Dorotea señala que es un tratado muy pertinente que tiene un sentido estratégico que combina muy bien la relación entre economía y comercio digital ella señala ella da como los títulos generales del proyecto pero no solamente por el contenido sino por la capacidad del subsecretario de incorporar a muchas personas que tienen el conocimiento suficiente como para participar de este trabajo yo por eso que yo quería que la semana pasada que nosotros pudiéramos resaltar este acuerdo porque este no es un acuerdo hemos visto nosotros muchos acuerdos pero este definitivamente es novedoso y tiene un sentido de futuro que ojalá pudiéramos todos en esta maraña de líos y conflictos políticos en los que vivimos permanentemente ojalá todos nosotros pudiéramos comprender y darle la importancia que tiene este tipo de temas que estamos que estamos viendo aquí a mí me llama bueno yo saludo y le doy las gracias a don Matías también a Felipe Muñoz porque fueron tan claros en la exposición de lo que nosotros tenemos acá no tengo me llama la atención todo este tema de la identificación digital de la identidad digital o sea hay tanto por avanzar realmente tanto por avanzar en este tema por lo tanto este es como el primer paso o sea aquí nosotros vamos a aprobar probablemente por unanimidad este acuerdo pero lo vamos a aprobar pensando que esto tiene una importancia estratégica extraordinaria para el futuro de nuestro país y para los jóvenes de nuestro país y para la forma de hacer comercio fundamentalmente no solamente comercio interno comercio exterior fundamentalmente por eso que quería señor presidente de nuevo reiterar ¿no cierto? mis saludos al subsecretario por traernos este tema y por mostrar de nuevo la capacidad para subrayar las cosas más importantes que estamos viendo hoy día en la tarde perdonen que no tenga capacidad no tengo capacidad para hacer preguntas que tengan sentido a pesar de que todo lo que ustedes han señalado ¿no cierto? nos abre absolutamente la mente hace un mundo desconocido para nosotros muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado cuando quiera podemos jugar una partida de FIFA o Pro Evolution Soccer no sé si alguien más tiene una pregunta acá el diputado Mirosevic me había pedido la palabra gracias presidente saludar al subsecretario a los y las invitadas que hemos tenido en esta sesión yo quiero quiero hacer una consulta respecto a las estimaciones si es que hay un cálculo de parte de la de la subsecretaría respecto de cuánto podría significar esto en nuestra propia actividad en nuestro intercambio comercial porque estamos todos de acuerdo que aquí hay que diversificar la oferta exportadora y entonces ponerlo poner un un acuerdo de esta naturaleza es central y y yo en mi fundamento después explicaré mejor por qué estoy a favor del proyecto pero pero hay alguna estimación económica de cuánto podría cuál es la proyección cuánto queremos que esto signifique en nuestras exportaciones gracias diputado me dio ese y chante la palabra a don Rodrigo agregar otra consulta que tiene que ver con además de este acuerdo con Nueva Zelanda y Singapur hay alguno otro en el mismo sentido que ya se esté trabajando con algún otro país u otros países don Rodrigo le doy la palabra para para las tres preguntas o comentarios gracias presidente bueno en primer lugar partiendo por por su pregunta no no hay otro acuerdo de este tipo plurilateral con otros países y lo que nosotros estamos avanzando es en tener ciertos capítulos de comercio electrónico y de economía digital recientemente con con algunos otros países como por ejemplo Australia Corea del Sur acuerdo que se está precisamente ahora modernizando si creo que es importante resaltar el trabajo que hicimos en la Alianza del Pacífico justamente intentando llevar este avance del DEPA a ese ámbito y el lanzamiento que hubo en Santiago en diciembre del mercado digital regional si bien no es un acuerdo plurilateral busca avanzar en distintos ámbitos similares de poder tener también reglas del juego parejas o similares para los distintos actores que principalmente son también pequeñas y medianas empresas son personas y acá justamente estamos tratando de avanzar en abrir estas puertas para poder generar una mayor diversificación de nuestras exportaciones con base a ese talento capital humano avanzado que se fundamenta en el trabajo importantemente de empresas o pymes que o parten como pymes y esperamos que Gamaga de Rodrigo se convierta en un unicornio digamos en algún día gracias a este tipo de avances también de la política comercial y respecto de lo que decía el diputado Mirosevic a ver nosotros la industria de las TIC ya generó como industria exportadora cerca de 450 millones de dólares al año pasado y eso ha ido creciendo ha ido en crecimiento en los últimos años y esto como yo lo mencionaba en la sesión pasada es un eslagón más de un ecosistema que tiene que ver con mejor infraestructura por ejemplo a propósito del cable transpacífico el despliegue de la red 5G pero necesitamos dar certeza a esas empresas como la de Rodrigo Contreras para que no les vayan a cobrar un impuesto a la transmisión digital para que no les exijan tener servidores en el lugar de destino donde están vendiendo su producto y no solamente a propósito de bienes o productos digitales que tengan que ver con desarrollo de las TIC sino que aquí estamos hablando también del mundo de servicios cuyo trabajo se expresa al final del día en estos datos estoy hablando del trabajo de un arquitecto el plano que tenga que mandar de constructores etcétera y esa es una industria de servicios totalmente nueva de hecho estamos desarrollando una estrategia nacional de exportación de servicios justamente con base a todos esos servicios que hoy día se prestan por ejemplo en torno a la minería en torno a la industria forestal en torno a la agricultura y las TIC hoy y parte de ese diagnóstico que hemos hecho es que hay 12.000 millones de dólares que las empresas exportadoras de estos sectores compran en servicios en Chile y el 90% de ese monto se compra en Chile y esos son en el fondo servicios que pueden perfectamente y que tienen el potencial de convertirse en un servicio exportable y en ir profundizando esta economía de servicios con base en la economía digital que va a requerir de todas estas reglas al final del día igual y a eso se suma todo el ámbito de las industrias creativas o de las TIC como las que representa la MAGA y otras y por lo tanto allí la proyección digamos desde ese punto de vista bueno en el caso de los servicios por ejemplo gran parte de esa torta no tiene por qué no darse al igual que otros países como Australia como Nueva Zelanda como Canadá donde esa proporción de las empresas que prestan servicios cuando se trata de exportar esos servicios es muchísimo mayor no recuerdo actualmente el número pero en el caso de otros países desarrollados el número es cercano al 30 o 40% y eso es algo que cuando ya vemos que existe un potencial en Chile porque se compran esos servicios y por lo tanto tienes ya empresas que están tienen la escala para salir en el fondo con una oferta exportable a otras partes y a nosotros nos consta que hay una gran demanda por servicios por ejemplo de la minería en los países de Eurasia en los países del Golfo Persia con Arabia Saudita en la India en países del sudeste asiático que nos ha resaltado ese tema digamos de los servicios como algo para lo cual avanzar y por lo que estamos negociando justamente capítulos de servicios en el caso de Indonesia y por lo tanto aquí la proyección es en el ámbito de las TIC y es en el ámbito también de las economías de servicios que tiene una torta por así decirlo de servicios que se prestan en Chile tan grande como 12.000 millones de dólares y que podría escalarse a mucho más y creo que eso al final del día da cuenta de servicios que tienen también por detrás internet de las cosas robótica y un montón de aplicación de tecnología que va muy de la mano de mejores reglas para la cancha de la economía digital así es que podemos nosotros si en el ámbito de esta estrategia de exportación de servicios compartir digamos parte del diagnóstico con el diputado Mirosevic y esta comisión un poco para empezar a hablar de este potencial que tiene la industria como bien la economía digital como parte de esta nueva nueva dimensión de nuestra política comercial y de nuestras exportaciones buscando mayor diversificación con base en mayor valor agregado muchas gracias subsecretario ofrezco la palabra una diputada ¿quién habló? si no nadie pide la palabra iniciaríamos el proceso de votación muy bien como nadie nos ha solicitado nuevamente la palabra señor secretario tomemos la votación por favor muy bien presidente señor Asensio a favor señor secretario señor Calisto a favor señor secretario señora Fernández señor 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 jarpa presidente permítame antes de darle mi voto señalar felicitar al subsecretario Rodrigo Yáñez agradecer a nuestro invitado y me llena todo lo que ha dicho mi colega Asensio creo que la importancia que tiene de firmar este proyecto ya lo han señalado quienes han empezado su opinión y sobre todo el subsecretario así que creo que es un proyecto que efectivamente como hoy se señala además que es tan importante para la organización del estado como se ayuda también para la exportación de esas bicis por lo tanto de forma anuncio el voto favorable muchas gracias presidente señor Coro a favor señor secretario señor Mirosevich gracias secretario me gustaría fundamentar brevemente primero felicitar el trabajo de la subsecretaría de su subsecretario de Rodrigo Yáñez creo que estas industrias creativas que se abrían paso en el campo internacional muchas de ellas pymes abriendo fronteras lo hacían a pesar de no tener todas las condiciones para participar de esos mercados y sin embargo lo hacían igual porque cuando hay un buen talento ese talento llega a todas partes y en este caso hoy día el estado chileno junto con Nueva Zelanda y con Singapur colabora para que esa cancha sea más justa más abierta para todos los en este caso emprendimientos chilenos que que se dediquen a esta nueva revolución a esta cuarta revolución este instrumento uno de los más avanzados a nivel internacional tenemos que creo yo desde esta comisión darle la importancia que eso tiene esto es una innovación que otros países van a seguir sin ninguna duda que probablemente nosotros mismos vamos a seguir pero Chile está abriendo un camino que va a tener un tremendo campo en las relaciones comerciales por otro lado respecto a la protección de datos que era una una legítima duda en este proyecto en este acuerdo la verdad es que con los países que estamos haciendo esta sociedad son países que tienen regímenes mucho más avanzados como se ha mencionado en esta sesión por lo tanto cuando llegue el minuto ojalá lo antes posible de que tengamos nuestra propia legislación interna el estándar o al menos la fijación de estos principios generales nos van a servir como guía como inspiración termino diciendo este proyecto va a ayudar a la inteligencia artificial a la agricultura a datos abiertos a ciberseguridad a inclusión digital a pago electrónico en fin a muchos campos que Chile tiene que poner atención y tiene que diversificar su matriz exportadora felicitaciones por este proyecto realmente lo voto con mucha felicidad y compromiso a favor señor secretario señor Moreira a favor señor secretario señora Muñoz a favor secretario señor Schalper a favor señor Undurraga a favor señor secretario señor Vidal señor secretario bueno no pude tomar la votación siendo un fanático gamer porque llegó nuestro presidente titular pero entiendo que él también es un gran jugador de GTA así que me sumo la voluntad mayoritaria a esta comisión me sumo también a las palabras del diputado Mirosech y siendo muy serio hay grandes desarrolladores no solo de videojuegos sino que de animación digital también en Chile y de otro tipo de desarrollo de esas características que incluso recordemos hace algunos años nos hicieron ganar un Oscar por lo tanto esto no solo es una oportunidad comercial es una oportunidad cultural es una oportunidad una manera de abrir poner a Chile en vitrina en el mundo por las capacidades los talentos que tenemos en nuestro país y generar las condiciones comerciales para que ese talento no tenga que irse de Chile para poder desarrollar su negocio sino que pueda hacerlo desde nuestro país y en línea con desarrolladores de estas mismas nuevas tecnologías en otros lugares del mundo me parece muy bueno por lo tanto también me sumo la felicitación al trabajo de la Cancillería y ojalá pueda extenderse este tipo de acuerdo con otros países así que mi voto es a favor señora Fernández señor Naranjo presidente solo manifestar mi complacencia por esta iniciativa yo creo que hoy día estamos siendo pioneros estamos abriendo camino en el campo internacional y quizás el día de mañana ahí vamos a dimensionar el paso que estamos dando hoy día con esta iniciativa a lo mejor hoy día no vemos lo relevante e importante que pero probablemente con el transcurso del tiempo vamos a ser los reconocidos como los pioneros los que iniciaron este desafío de incorporar la vía digital así que me sumo con entusiasmo al proyecto voto favorablemente resultado la votación señor presidente 12 votos a favor ninguno en contra ninguna atención aprobado el proyecto habría que nombrar el diputado o diputada informante le corresponde según el orden que tiene la comisión presidente la señora Amaya Fernández muy bien habría acuerdo acordado ofrezco la palabra si hubiera algo pendiente que quisiera alguien manifestar señor presidente si me permite a mí me gustaría pedir a la comisión que pudiéramos oficiar a nuestra a nuestra comisión par en el en el en el parlamento de los países bajos por el fallecimiento de Hans van Wallen un miembro de la cámara de representantes luego miembro del parlamento europeo presidente del de ALDE que es el partido de la bancada liberal en el parlamento europeo y también presidente de la internacional liberal que hasta hace poco fue su presidente falleció lamentablemente en Holanda sería bueno que pudiéramos enviar nuestras condolencias porque tenía una relación con Chile debido a que en el 89 participó y colaboró con el retorno de la democracia siendo él un joven en esa época miembro de la internacional liberal vino a Chile y fue observador de las elecciones y acompañó la campaña del presidente elwin entonces me gustaría pedir presidente si pudiéramos enviar las condolencias un dato más perdón la presidenta Bachelet lo condecoró con la medalla Bernardo Higgins que es la más alta distinción que el estado chileno otorga a un extranjero producto de su colaboración en el retorno a la democracia en Chile así que presidente si fuera tan amable muy bien recojo la inquietud del diputado Vlado Milosevic me imagino que estaríamos todos de acuerdo habría acuerdo para mandar estas condolencias diputadas diputados acordado muy bien diputado Undurraga tiene la palabra en el mismo sentido sería importante que esta comisión le enviar una nota por los sensibles fallecimientos a la embajada de Israel en Chile y a la embajada de México en Chile por los sensibles fallecimientos que ocurrieron provocados por accidentes en ambos países uno en un culto religioso y el otro en el metro de Ciudad de México muy bien todos de acuerdo me imagino acordados pues bien estaríamos levantando alguien levantó la palabra si presidente si es posible ¿me puedo hablar un segundito? si tiene la palabra muchas gracias no solamente quisiera agradecer especialmente a usted y a esta comisión a los distintos diputados que han tomado la palabra acompañándonos en esto que realmente es un hito muy muy importante histórico de nuestra política comercial y adaptándola a los nuevos tiempos acercándola a la gente y también a las nuevas generaciones así es que quisiera agradecerles nuevamente el interés y también ese espíritu de poder construir políticas de Estado en temas que son tan importantes y que van a quedar y llegaron para quedarse por tantos años y décadas por venir he recibido bueno muchas felicitaciones pero la verdad de las cosas nobleza o liga en la Supray existe un equipo muy importante que ha llevado a estos temas también a María Elena Lía aquí conectada que es la jefa de la división de servicios y de economía digital Nicolás Schubert que también participó en este proyecto Piero Huerta y Sebastián Gómez junto también con un trabajo como lo decía también Oscar muy cercano con la sociedad civil y con la academia y creo que esa es una una nueva y muy buena forma de hacer política comercial sobre todo en estos temas que son tan de futuro y bueno para eso siempre van a contar con su rey en poder seguir avanzando y dando esos pasos así que nuevamente muy agradecidos de este contundente apoyo del PERE muy bien su secretario todos los que estamos aquí y los que están telemáticamente también nos sumamos al reconocimiento de todas las personas que en la sesión de hoy día y las anteriores nos ilustraron sobre esta materia que nos permitió convencidamente votar favorablemente este proyecto así que muchas gracias a todos los que participaron de esta sesión y les recuerdo a los diputados que en la sesión del día 18 de marzo tendríamos la presencia del embajador de salvador y de colombia con nosotros por haberse cumplido el objeto de la sesión se levante y muchas gracias una vez más a todas y a todos quienes participaron de la sesión muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.